Puedo ser tu estrella y quedarme en tu noche Puedes conmoverme apenas con tu roce Pensarte y mirarte, tenerte o alejarme Ya no me pregunto si puedo amarte Todos los caminos me llevan a tu alma Te escondo en mi secreto, te guardo en mi palabra Respiro con tu aliento, me duermo con tu sueño Cuando me despierto yo ya no temo al hoy Siento que me lleva al mundo Hoy, sin temores y sin rumbo Desde ahora y para siempre Nada que no sepas yo te amo Nada que no sientas yo te amo Nada que nos haga mal al corazón Nada que no creas yo te amo Nada que no veas yo te amo Nada que no sea puro corazón Puedes ser mi calma, mi risa o mis reproches Puedo ser tu costa, tu mar o tu horizonte Hoy, estamos en un viaje Haciendo los caminos Cuando estés conmigo Yo ya no temo al hoy Siento que me lleva al mundo Hoy, sin temores y sin rumbo Desde ahora y para siempre Nada que no sepas yo te amo Nada que no sientas yo te amo Nada que nos haga mal al corazón Nada que no creas yo te amo Nada que no sea puro corazón Nada que no sepas yo te amo Nada que no creas yo te amo Nada que nos haga mal al corazón Nada que no creas yo te amo Nada que no veas yo te amo Nada que no sea puro corazón Nada que no creas yo te amo Nada que no creas yo te amo Gracias.